El Gobierno Nacional, a través de un decreto del Presidente de la República, institucionalizó el día 25 de mayo como el Día de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado. Nosotros, desde la Unidad para las Víctimas, tenemos un registro donde claramente quien más ha sufrido el conflicto han sido las mujeres. Y mujeres, en su gran mayoría también, han sido las víctimas de esa violencia sexual. Por ello queremos hacer un reconocimiento a su lucha, a su esfuerzo, pero por sobre todo a la dignidad con la cual ellas han afrontado esta situación y han logrado que se reconozca este día y adicional a ello, todas las acciones de la Unidad tienen que ir también en el marco de esta decisión de reconocer la afectación del conflicto y, desde luego, hacer todas las medidas para su reparación integral.